bueno pues empezamos cortando las solapas de la caja ahora tenemos que hacer un agujero en ese lado de la caja y en ese según el tamaño de vuestro roedor va a depender con lo vamos a hacer con una base redonda de cualquier objeto que tengamos en función del tamaño de vuestro roedor fijaros yo he usado como base esto entonces lo he apoyado en el cartón en el lateral que he dicho y el otro no se lo he marcado con un rotulador y ahora voy a cortar los dos agujeros cortados que son el punto de entrada de nuestra de nuestro roedor lo he cortado con un cúter con las solapas que nos han sobrado de la caja que me cortamos al principio como esto va a ir aquí dentro para hacerle el laberinto vamos a hacer aquí otros agujeros del mismo tamaño que hemos hecho en eso bueno una vez que ya la solapa le hemos hecho los agujeros y la hemos metido así en la caja en esa posición ahora vamos a hacer una justo en el medio pero voy a señalar ahora con un rotulador justo aquí para saber dónde va a ir encajado esta sería la distribución pero no está todavía terminado porque porque ahora hay que ajustar bien todas las solapas a la caja y vamos a intentar ajustarlo con precintos para que se quede ajustado y no se caigan bueno pues ya estaría nuestro laberinto en este caso es para mi cobaya pero vale para cualquier roedor bueno no es de madera pero bueno nos podemos bañar con esto y la verdad que se ha quedado muy bien al final hemos puesto precinto ahí se ha quedado encajado y ahora sólo hay que probarlo a ver lo que hace la cobaya ahí dentro bueno pues aquí tengo a mi niño que se llama el vi y voy a meterlo en el laberinto a ver su reacción porque es la primera vez que va va a jugar con un laberinto de esto vamos a ver bueno pues aquí está vamos a ver lo que hace venga el vi venga mira por lo pronto se ha metido ahora lo que quiero es que él investigar mira el vi por aquí es que claro es la primera vez y tiene que ir investigando bueno pues parece que en principio le gusta ha descubierto por donde se sale del laberinto y yo creo que se va directo a a su jaula a ver lo que hable ¿dónde vas? Elvi te ha venido a tu dormitorio ¿est bueno lo que hace todo el mundo? No